Combina remolacha con banana y no vas a creer todo lo que podrás lograr con esta simple pero efectiva combinación. Esta combinación es perfecta para reducir la presión arterial, mejorar el rendimiento físico, subir las defensas, combatir la inflamación, los calambres, mejorar el rendimiento sexual, la vista, desintoxicar el cuerpo y mucho más. Sean todos bienvenidos a un video más en su canal Belleza y Más con Claudia de León. Si te gustan los temas de belleza y salud, entonces dale like al video, suscríbete a este canal y activa todas las notificaciones para que siempre recibas cada nuevo video. Y si ya formas parte de esta hermosa comunidad, te lo agradezco mucho. Las remolachas han sido utilizadas por muchos años para propósitos medicinales, principalmente para problemas del hígado ya que estimulan los procesos de desintoxicación. El pigmento de la planta que le da su rico color púrpura es betacianina, un poderoso agente el cual se piensa que puede suprimir el desarrollo de algunos tipos de cáncer. La remolacha es un alimento con una riqueza nutricional muy importante que le aporta increíbles beneficios a la salud cuando se consume con regularidad. Como su nombre, puede variar dependiendo del lugar que te encuentres. Dime en los comentarios cómo conoces esta hortaliza en tu país o ciudad. La remolacha es bastante buena para la vista por su contenido en luteína, un antioxidante que ayuda a proteger los ojos de la degeneración macular. No te olvides de compartir este video en tus redes sociales porque puedes ayudar a otras personas con esta información. Por otra parte, la banana es un tipo de fruta con múltiples propiedades beneficiosas para nuestro organismo. Es alta en magnesio, potasio, ácido fólico, fibra, entre otras, lo que hace un alimento óptimo para nuestra salud. Las altas cantidades de potasio que contiene la banana ayudan a disminuir la presión arterial y la posibilidad de padecer ateroclerosis, infarto de miocardio y accidentes cerebrovasculares. Esta fruta también ayuda con la buena función nerviosa y muscular. Además, previene los calambres musculares después de cada ejercicio. Al igual que la remolacha, la banana es energizante, protege la vista, fortalece los huesos, funciona como antiinflamatorio, combate la adición a la nicotina y ayuda a mejorar la gastritis. Ahora, te brindaré algunos beneficios que puedes obtener al combinar banana con remolacha. Desintoxica. Los pigmentos petalín presentes en la remolacha aportan el proceso de desintoxicación del cuerpo, que se llevan a cabo cuando las toxinas divididas se unen a otras moléculas para que puedan ser excretadas del cuerpo. Aumenta las defensas. Es una excelente fuente de antioxidantes que ayudan a prevenir y a reducir los riesgos de desarrollo de enfermedades crónicas. Previene los calambres. Son una fuente de betaína, un nutriente que ayuda a proteger las células, proteínas y enzimas del estrés ambiental. Ahora que ya conoces las potentes propiedades de cada ingrediente por separado y también los potentes beneficios que puedes obtener al combinarlo, vamos a pasar a la receta. Ingredientes. Una remolacha, dos bananas y un litro de agua. Preparación. Lo primero que debes hacer es pelar la remolacha. Y después picarla en pequeños trozos. Y la picamos en rodajas pequeñas. Agregas todos los ingredientes a la licuadora y mezclad hasta lograr una consistencia homogénea. No te olvides de decirme en los comentarios desde qué ciudad o país estás viendo este video para regalarte un corazón en los comentarios por tu apoyo a este canal. Modo de consumo. Tomar un vaso de este batido en las mañanas antes de desayunar durante dos semanas consecutivas. Contraindicaciones. Su consumo no representa ningún riesgo excepto para las personas con tendencia a formar piedras de osalatos en el riñón. Porque la remolacha es rica en ácido osálico. Esperamos que esta información haya sido de mucha ayuda para todos ustedes. Me gustaría que me cuentes qué tal te pareció y a partir de cuándo iniciarás a probarla. Esto ha sido todo del video de hoy. Nos vemos en un próximo video. Dios les bendiga a todos.